La grabación desde el interior de uno de los helicópteros involucrados en el mortal choque en Gold Coast muestra que uno de los pasajeros trató de alertar al piloto sobre la inminente colisión. El trágico incidente se produjo sobre la playa de Main Beach, que está repleta de turistas y es cercana al parque temático SeaWorld. Ocurrió el 2 de enero de 2023. El impacto en pleno vuelo dejó cuatro fallecidos y tres heridos en estado crítico. Todas las muertes se produjeron en el mismo helicóptero que se estrelló contra un banco de arena tras el choque en el aire. Los seis pasajeros de la otra aeronave que pudo aterrizar sobrevivieron y cinco sufrieron heridas leves. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les he informado Santiago Guevara para Mundo Now. ¡Gracias! 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 Por más de 40 años, el mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo Kicks.